Vila's Music Hey, te lo dice Lianvi Princesa De Black Diamond Si tú supieras y te contara Que ya no quiero salir Déjase tu olor en mi cama Ya las paredes hasta me hablan Me dicen que no te deje partir Que no te deje ir Si tú supieras ya Lo que siento por ti aquí estuvieras Haciéndome feliz y si supieras Lo que siento por ti aquí estuvieras Aquí estuvieras Te tengo que decir que no me iré de aquí A saberte reír y que sea por mí Y que mi única misión es rescatarte A un futuro cierto para ti Baby tienes razón Sin ti nada soy yo Pero que hago si me muero sin tu amor Conduzco sin control pa' acelerar los motores de tu corazón Baby tienes razón Sin ti nada soy yo Pero que hago si me muero sin tu amor Conduzco sin control pa' acelerar los motores de tu corazón Si tú supieras ya lo que siento por ti aquí estuvieras Haciéndome feliz y si supieras Lo que siento por ti aquí estuvieras Aquí estuvieras Te quiero siempre conmigo Sabes que somos más que amigos Tus besos son mi elirio Tienes tres que me curan mi alivio Si tú supieras y te contara Que ya no quiero salir Déjase tu olor en mi cama Ya las paredes hasta me hablan Me dicen que no te deje partir Que no te deje ir Si tú supieras ya Lo que siento por ti aquí estuvieras Haciéndome feliz y si supieras Lo que siento por ti aquí estuvieras Aquí estuvieras Eso es para ti mamacita Y ya tú sabes quién te lo dice Liambi baby Ajá Ey Dímelo moncano Dímelo aro Haciendo palos mío De Black Daima Dímelo aro Gracias.